En este momento se están gestionando por cuestiones de público conocimiento, por la pandemia y las cuestiones de aislamiento social preventivo. Estamos manejándonos telefónicamente y por una línea de WhatsApp. Las dos son las líneas específicas de la central. Tomamos los datos, verificamos con las personas que ya tienen anteriormente su legajo dentro del sistema y hay algunos nuevos. De esa forma vamos tomando los datos en una planilla que las distribuimos, depende del lugar donde sea, hay requerimientos diferentes. La mayoría de los años es más o menos constante y estable la cantidad de permisos que se emiten entre los 800 y los 1000. Este año no ha sido muy diferente en la cantidad, pequeña, un poquito más elevado. Pero bueno, llegamos a 1100, tampoco es que tenemos una cantidad muy superior a otros momentos en los que se tienen que presentar personalmente. Bueno, le damos ciertas herramientas, que sea un día con poco viento, con las condiciones contrarias a las que son propicias para que se propague el fuego en forma, digamos, no controlada. Días de humedad son más favorables para quemar, con baja temperatura, con poco viento y preferentemente los días menos propicios para que se produzca un incendio, se propague el fuego libremente.